Música La jura, no necesitamos ese puente con suma urgencia porque ahora con este problema de los cuantos con ese problema de todos los carros que se congestionan en el puente a la edad de Chucuro y Comayo, señorita, es al giro nuestro el tiempo se pierde, nuestros niños están en constante riesgo llegan tarde a la casa, llegan tarde al colegio entonces ese puente es un acceso importante y en eso está invertido el dinero del pueblo no es dinero ni de Cerró ni de Chupaico sino que por favor atienda las necesidades más urgentes Las emergencias que han generado los huaicos en la ciudad de Lima nuevamente pone en alerta a los vecinos de Auquimarca y casas aledañas al puente comunero por una obra inconclusa Así como él dice que es Juan Caneto hay un día de Lula y Malcama Siguipa Chacata, hay un día de Pasananchipa hay un día de hoy, hay un día de hoy hay un día de hoy, hay un día de hoy hay un día de hoy, hay un día de hoy ya no hay pretexto nosotros somos respetuosos de la normatividad la ley dice, bueno, hay que agotar la vía previa se está agotando ya se está agotando porque hay una convocatoria pública y cuando hay una convocatoria pública hay que ser respetuosos de las normas no podemos nosotros exigir también a una autoridad si es que se está cumpliendo los plazos establecidos por ley pero de ahí para adelante si es que ya hay un descubro nosotros vamos a tener que hacer la denuncia respectiva a los funcionarios incompetentes Hugo Dolorier, presidente del Frente de Defensa Pro Puente Comuneros manifestó que se está respetando todos los procesos para la conclusión de los accesos en el que precisamente este lunes se dará la buena pro desde la página donde se hace este programa va a dar la buena pro este 20 o sea, el día lunes posiblemente si, el lunes es 20 el lunes 20 deben indicar o deben dar la información el gobierno de Germán en el quinto piso a las 10 de la mañana está programado dar la buena pro quien es la empresa responsable del profesional que se va a encargar de los trabajos de la supervisión pasado estos procesos se exigirá que inicien los trabajos y no permitirán denuncias de terrenos a última hora lo que hay es responsabilidad neta de los funcionarios ellos tienen que gestionar a fin de que se pueda coordinar con supuestos dueños o de inmediato intervenir no coordinadamente con agricultura con el ganamiento caro y así, efectivamente si es que se presentase a un problema pero ya hay responsabilidad de los funcionarios que 2 saldones que 2 pevent Open 60 24 80 61 84 41 62 62 63 64 65